Hola aficina de creativos del comic, yo soy Granda, bienvenido de Fortaleza de la Oledal desde donde hablo de la creación de comics y de mi experiencia como creativo comic con 20 años en el medio del comic local y casi 10 años de trabajo en el mercado norteamericano hoy voy a estar hablando sobre la crítica, un poquito sobre la crítica, donde viene la crítica, porque la crítica es importante pero también voy a estar probando una dinámica nueva, al final del video voy a estar respondiendo el comentario que más me llamó la atención del video pasado, de la semana pasada y también voy a estar dibujando este dibujo, que es una portada del comic Giger, entonces empecemos voy a empezar con algunos conceptos populares sobre la crítica sin contar el medio en que se cree, ya sea tradicional o digital, el estilo o los gustos personales del creativo el conocimiento objetivo si existe, la subjetividad de la crítica depende del contexto en el cual y desde el cual un crítico regrese sus comentarios contra lo que mucha gente piensa, no es necesario que la crítica venga de un experto, entre comillas para que sea válida, ni de tener un conocimiento profundo y personal de algo para poder criticarlo es como yo por ejemplo, no soy músico, no conozco nada de música, pero obviamente puedo escuchar una atonada que está desafinada, o un integrante de un grupo que no está a tono con los demás miembros y en vez de criticar, es más difícil de lo que parece también, las críticas no nacen por envidia, queriendo menospreciar el trabajo del creativo o de alguna forma, queriendo compensar las falencias del crítico así la crítica tome mucho menos tiempo que el acto creativo, por eso no le quita valor eso sí, hay críticas que se hacen más personales con la intención de molestar, atacar personalmente al creativo herirlo o simplemente están fuertemente marcadas por opiniones personales pero siempre de pronto es posible rescatar la parte esencial de esa crítica también, las opiniones no son hechos, una opinión no es una crítica no me gusta, no es una crítica, eso está feo, no es una crítica, es simplemente un comentario una crítica no es algo negativo, aunque pueda parecerlo ya que no viene del sentimiento, ni tiene en cuenta los sentimientos del creativo que es algo que pasa mucho, cuando se habla del arte, se piensa mucho de la parte sentimental de la creación y no se habla de la parte práctica, o la parte objetiva como tal idealmente, la crítica se desarrolla bajo el pensamiento crítico o sea, tiene análisis, escrutinio, evaluación, inferencia, explicación e interpretación eso haría una crítica buena, sin embargo, aunque no contenga todos estos elementos hay otro tipo de críticas que te den puestas válidas que quizás tienen estos elementos de una forma esencial pero no están tan conscientemente aplicados bueno, ¿y yo qué opino directamente de la crítica? por un lado, desde mi punto, la crítica destructiva no existe nosotros debemos diferenciar una crítica de una ofensa incluso entre una ofensa o un insulto, podríamos encontrar una crítica válida por ejemplo, si ahí me dicen, que lo han hecho granda es un tal y por cual, y plip 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 plip, que es un hijo de plip 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 y él lo que hace es que dibuja puras mujeres feas con narices largas porque es un bla bla bla, yo ignoro todos los insultos y simplemente me quedo con él, granda dibuja mujeres con narices largas tengo que revisar eso, quizás tiene razón si de pronto te dicen, usted es un artista de pacotilla que no hace nada ni siquiera es capaz de dibujar manos uno se queda ignorando todo el insulto y simplemente mira, ¿será que puedo mejorar mis manos? y mirando eso entonces de todos los comentarios uno puede rescatar algo por eso yo opino que las críticas destructivas no existen empezando, porque un creado debe ir con la crítica es más, debe buscarla, pues sin la crítica tanto externa como la interna no es posible superarse, que es algo que tenemos que estar presente debemos ser autocríticos con nuestro trabajo el ser autocríticos es lo que permite que nosotros aceptemos las críticas de los demás y también que seamos capaces de compararnos de una buena manera por ejemplo, si queremos trabajar para un editorial o en un proyecto esa comparación positiva permite que veamos si nuestro nivel está adecuado a este tipo de proyecto entonces necesitamos de la crítica y la autocrítica para poder superarnos ya que la percepción de la crítica depende del sentido de superación del creativo por lo general, aquellos que ven la crítica como algo positivo logran mejorar día a día, mientras que aquellos que ven la crítica como un ataque se quedan estancados y la crítica nos ayuda a aprender de los errores para superarse alcanzar un nivel más alto y esto nos abrirá mejores oportunidades no debemos pensar que si alguien nos ofende simplemente debemos ignorar su crítica pues viene de la ira, no, lo que debemos hacer es analizarla eso sería actuar desde el sentimiento, cuando en verdad debemos utilizar la razón por eso debemos analizar las críticas y aceptarlas y desglosarlas si diera en verdad que nos puede valer a nosotros, que nos puede servir si no, nosotros cometeríamos el mismo error de juzgar a alguien a un nivel personal y no sus comentarios de una manera objetiva al asumir que todos los comentarios negativos vienen de personas sin metas y llenas de odio no somos superiores a aquellos que nos critican y no debemos compadezarnos de ellos somos nosotros los que debemos analizar la crítica y separarla en nuestro trabajo y de nosotros y evitar que los comentarios nos afecten de manera personal yo considero que todas las críticas son válidas sin embargo, creo que también el creativo debe ser consciente de dónde viene la crítica o los comentarios de su trabajo y es que en verdad algunos comentarios poseen más peso al momento de evaluar nuestro trabajo que otros por ejemplo, si se muestra un portafolio diferente de artistas o editores cada quien tendrá opiniones diferentes pero habrá puntos en los que coinciden de nuevo, eso es porque el conocimiento objetivo sí existe incluso en el arte, en la narración por eso es que las opiniones de expertos tienen más peso quizás a alguien no le guste el género literario en el que se desarrollan tus historias pero podrá analizar objetivamente la coherencia en tu narración la naturalidad de los diálogos de los personajes o la credibilidad de los mismos quizás no le guste tu estilo de dibujo si tienes uno pero podrá criticar tu composición anatomía o consistencia artística y el trabajo de línea es muy diferente la opinión y el conocimiento una cosa es el gusto y estilo personal besos, otra cosa que es el uso de técnicas y la consistencia del trabajo yo generalmente a la hora sobre la crítica menciono que no es productivo recurrir amigos y familiares para pedir opinión sobre el trabajo que estás realizando ya que la opinión puede ser potencializada y en realidad no te ayudará a mejorar es algo típico que pasa muchas veces con los jóvenes cuando están empezando atraen sus cómics le muestran su trabajo a su mamá a sus compañeros a sus profesores y realmente la respuesta que reciben ahí ay si tu trabajo está bien bonito pero se niegan a hacer críticas porque la gente piensa que si lo va a criticar entonces lo que hace es que le da a contar la creatividad artística y probablemente no siga dibujando cuando muchas veces ocurre todo lo contrario lo que esperamos es que se exalte o se despierte ese espíritu de autosuperación algo muy similar pasó hoy en día con las redes sociales las redes sociales simplifican las interacciones personales es una cultura básicamente del me gusta los me gusta pueden ser contraproducentes o no tienes la razón es más valioso un comentario crítico que mil me gusta no es beneficioso cuando en redes sociales en los comentarios la gente se une para tocar a los críticos defendiendo a los creativos diciéndoles que su arte está bien que no se preocupe de los comentarios negativos o de las críticas que aquellos que dicen que cometió un error o que pueden mejorar las cosas no más que envidiosos eso puede ser muy negativo para los artistas un artista que se desarrolla este medio rodeado de seguidores de redes sociales bañado en halagos y notificaciones de me gusta fácilmente puede llegar a estancarse creativamente y encontrar un muro a enfrentarse al mundo laboral la opinión de colegas, directores artísticos y editores eso me pasa muchas veces por ejemplo hay veces me piden que haga una crítica algún dibujo en línea me piden que lo haga en los comentarios hago la crítica en los comentarios y el resultado es que mucha gente se pone a defenderle del artista diciéndole que no tiene que preocuparse por lo que digan los demás que siga atrasando por su cuenta que su estilo es perfecto que su dibujo está muy bonito que no le haga caso a los comentarios negativos y es el problema muchas veces ahora en las redes asumimos que todos los comentarios son negativos y vienen de un lugar de envidia o de ira cuando muchas veces no es así es cierto que hay gente que es envidiosa es cierto que existen los trolls pero también hay mucha gente que puede utilizar las redes como una buena herramienta para crecer como artista siempre y cuando sus seguidores lo permitan y no ataquen a los críticos ahora que tampoco se trata de paralizarse intentando complacer a todos todas las críticas o consejos no deben seguirse no se trata de satisfacer a todos hay que enfocarse en aquellas cosas que le facilitarán o ayudarán a llegar a su meta y cuando digo facilitarán o ayudarán porque no siempre una buena crítica o un buen comentario te van a facilitar las cosas puede que las hagan más complicadas pero puede mejorar tu arte y pueden ayudarte a alcanzar aquel logro que quieres y yo sé que las críticas pueden ser difíciles de aceptar muchas veces estamos tan metidos en nuestras creaciones que no vemos los errores un ejemplo que yo doy típicamente es muy difícil autocorregir la autografía de un texto que uno escribe porque uno lo está de alguna manera releyendo en la cabeza y no lee lo que está en papel por eso esos errores a la larga pueden llegarse a volver obvios aunque nosotros no lo veamos pero los demás si quizás lo notan entonces para finalizar el tema les voy a dejar este dibujo que es un ejemplo que me da un poquito de pena mostrarlo pero es un buen ejemplo es un dibujo cuando estaba buscando una imagen para una publicación mía cuando estaba sacando fantasmagoria quería hacer una portada y quería hacerle un homenaje a mi esposa con la portada de la revista hice el dibujo quedé muy orgulloso como quedó afortunadamente mi esposa no tiene pelos en la lengua y me comentó que lo podía mejorar que había cosas que estaban feas en el dibujo a mi me dio trabajo al inicio aceptarlo pero fue eso cuando lo vimos críticamente vi que lo podía mejorar y lo volví a hacer y ese es el resultado final del dibujo esa es la versión mejorada la versión ya después de haber aceptado la crítica y mejorada de este dibujo espero que este video les sirva que en verdad no pongan a pesarse que las críticas cuando le den comentarios sobre sus trabajos sobre sus dibujos sobre sus historias la gente lo está pensando de una manera negativa es cierto hay gente que es negativa de hacer las cosas porque le gusta hacer mal a los demás pero yo considero que no es la mayoría incluso muchas veces muchos de los comentarios que uno obtiene quizás no están bien redactados quizás no están bien escritos pero pueden tener un buen objetivo una buena intención y de nuevo si no tiene una buena intención eso no importa uno tiene que rescatar la parte positiva o la parte que a uno le sirva ese mensaje la parte que uno pueda rescatar porque la idea no es tanto que opinión tienen de ti sino que tu trabajo pueda ser el mejor pueda mejorar y eso depende únicamente de ti de cómo tú aceptes las críticas y cómo las cambias no se trata de que todo lo que te digan tienes que hacer tienes que cambiar si de pronto a ti te gusta el dibujo manga y alguien te dice no dibujes manga quizás no es esa corriente quizás de pronto lo que pueden decir es analizar si lo que ustedes están diciendo al momento de no dibujes manga quizás es deberías practicar otros estilos para poder mejorar tu línea y tu trabajo técnico para así más adelante cuando retomes el trabajo de manga va a ser mejor es una manera muy diferente de analizar una crítica no simplemente ah no es que a él no le gusta el japonés entonces yo como él no le gusta el japonés y a él me gusta el manga yo no le voy a dar caso a lo que dice no se trata de eso de nuevo tenemos que analizar las críticas lo que decía si alguien te dice tus figuras son chuecas pero porque son chuecas o si alguien te dice es que el dibujo está muy feo no que hace con ese dibujo está muy feo sino bueno porque está feo que le parece que es feo está feo la anatomía está feo la composición está feo el tipo de línea o está feo simplemente porque no le gusta el sujeto que está dibujado o simplemente no le gusta a la persona que lo dibujó entonces ya no tenemos que mirar mucho las críticas no sólo de dónde vienen por el hecho de que si es una persona experta no importa como digo las opiniones de los expertos pueden ser muy importantes pero si es una persona que no es experta analizar quién no está diciendo esa crítica para ver cómo la retomamos si de pronto la crítica la hace una persona que sabe el dibujo quizás no esté teniendo críticas de bueno es que su dibujo está chueco porque la composición tiene esto y la composición no lleva la línea de visión o si de pronto una persona que no conoce nada del dibujo va a decir ese dibujo está chueco quizás está pensando que está descompensado gráficamente de un lado al otro pero no tiene las palabras adecuadas para hacerlo expresar para decir en verdad lo que nosotros deberíamos interpretar entonces nosotros nos toca coger esa crítica o esa ofensa y la debemos analizar escrutiñar evaluar mirar y sacar todo lo que le podemos exprimir como un comentario a ver si en verdad resulta una crítica que sea positiva para nosotros entonces no nos quedemos con la cultura del internet con la cultura de la ofensa no es que el tipo no le gustó mi trabajo es que el tipo es uno de qué no es que el tipo es un envidioso es que el tipo no tiene idea entonces como no es capaz el de trabajar entonces critica a los demás no nos quedamos con la cultura que esa cultura puede ser muy dañina para la gente que está intentando mejorar como artistas ahora vamos al comentario esta vez voy a hablar del comentario de Juan Yu Gens que me escribió sobre el tema de la censura si te han censurado alguna vez y no solo a nivel de gori desnudos sino a la hora de hacer un comentario político o tomar temas tabús y lo otro que tan prudente ves que un autor con su cómic busque dar mensajes en prueba de sus agendas políticas ahí me gustaría en mis cómics ponerle de vez en cuando algún mensaje prohibida ya que soy en contra del aborto por dar un ejemplo de lo que me refiero primero para hablar de la censura a mi en verdad no me ha llegado a censurar ninguna vez por temas de desnudos ni contenido violento ni nada por el estilo no he hecho ningún cómic y de pronto que que haya exaltado alguna sensibilidad sino que no me ha llegado a censurar y si ya si un autor puede meter sus ideologías políticas en el cómic que está haciendo pues claro obviamente su creación ni lo puede hacer claro que hay cosas hay que tener en cuenta por un lado hay que pensar que de alguna manera el cómic es una mezcla de arte y literatura y el arte por lo general cuando está más alejada de las ideologías es que se vuelve más libre se vuelve más único se vuelve más especial e incluso muchas veces por eso es que la gente busca el arte porque se encuentra alejado de las ideologías es más por el hecho del proceso creativo del artista que es como un proceso de exploración a que simplemente estar enseñando algo estar intentando enseñar algo o intentando imponer una ideología entonces si es posible que pongas tus ideologías y tus mentalidades sobre el cómic pero tienes que tener mucho cuidado de que de alguna manera prime sobre la ideología la historia lo más importante del cómic es la historia de segundo tendría que ir ya la parte de ideología del mensaje que tú quieres dar porque si empiezas a manejar tu cómic más enfocado hacia la parte del mensaje que quieres dar entonces no es una historia es simplemente propaganda en una historia puedes discutir las temáticas y discutir de qué trata el cómic lo que ocurre dentro de él se puede utilizar de pronto algunas palancas emocionales para manejar el lector hacia un punto o hacia el otro y se pueden tocar el tema desde un punto fijo desde un punto de vista pero siempre se presenta también como algunas evidencias o se presentan como algunos hechos que puedan ser verificables o al menos que puedan entrar en tema de correlación que puedan ser como discutibles que la gente que lo está leyendo lo puede interpretar de maneras diferentes además que también normalmente en las historias a pesar de que tenga una mentalidad de qué es lo que se quiere decir se presentan otras temáticas otros puntos de vista para intentar dar un poquito de balance y de contraste si la historia que tú presentas no tiene ninguna posibilidad de discusión entonces no se trata de una historia se trata de propaganda y la propaganda de verdad no es más que una especie de mercadeo muy calculado es donde hay una información que es totalmente parcializada a veces puede ser engañosa de pronto no de forma intencional lo que pasa es que cuando se toma un tema con un lente muy cerrado y con un punto de vista único entonces se tiende a parcializar las cosas y es muy difícil en ese punto llegar a ser objetivo especialmente cuando se intenta promover una ideología o una causa política lo que se utiliza normalmente cuando se maneja la propaganda es que se intenta manipular al público de alguna u otra manera generalmente utilizando lo que son sus miedos y sus inseguridades para que adopten esa ideología o esa tendencia política que maneja el mensaje y eso hace lo que le quita la integridad de alguna manera la parte interesante a la historia y al arte porque de alguna u otra manera como vuelvo a decir la narrativa es un acto de exploración lo mismo que el cómic lo mismo que la historia entonces es más lo que la gente puede sentir atraída el hecho de que lo pongan a pensar que simplemente están diciendo usted tiene que hacer esto eso es lo correcto eso es lo que tiene que hacer me hace pensar en una cosa que uno siempre tiene que las cosas de diferentes ángulos hay algo que dice que las cosas siempre uno ve en un ángulo aunque en verdad tiene muchas facetas es un poquito como lo que hizo Picasso con el cubismo que lo que hacía con el cubismo era integrar diferentes facetas de un individuo en una en un lienzo plano entonces eso es algo muy interesante de cómo ponerle historias podemos en verdad abrirle la mente a las personas y no cerrárselas que es como el problema que tiene la propaganda espero que les haya gustado el vídeo de hoy no siendo más nos vemos chao y y y y y y